Sí, existe, ¿verdad? Y lo que me preocupa es que se vaya a utilizar una institución como la Fuerza Armada, que tanto ha costado su prestigio. Espero que reflexionen y eviten entrar en ese tipo de acciones que sólo pretenden desprestigiar. No es quitarme. Si yo no estoy peleando ni tan ansioso de quedarme acá, si me quieren quitar, que me quiten. Yo no voy a andar ahí peleando ni nada de eso. ¿El ingeniero de Pensa lidera esto? De ahí salió la orden. Se llama orden de batalla. ¿Desde qué costó la ley a Payas? Pregúntale al ministro Payas.